¿Qué vais a hacer? Ni puta idea Ni tú ni este Ni yo Ni puta idea de lo que voy a decir Venga, bienvenidos Y acción Hola a todos, bienvenuti a The Axe Factory Max de Guitars Exchange Daniel de Bachiguitars Estamos aquí para presentarles La meravilla de la meravilla La Poseidon La cosa increíble Es que lo hice yo Con su ayuda Lo que vais a poder ver en los videos Que vais a disfrutar es como Maxmo a través del curso de fabricación Crea una guitarra única Es excepcional Con un sonido increíble Hecha completamente a mano de forma artesanal Y seguro que os va a encantar Este es todo el proceso Cómo lo hemos hecho Cómo lo hacemos con la cena Cómo lo enviamos a ese país Cuando no me convencieron De lo que le suggería Y como al final Hemos llegado a partorir La más bella chitarra de siempre Perfecto Max, tengo una cosa para ti Un besito Mejor todavía Tengo tu diploma Para que acredites que has currado más o menos Prima de dejarlo con el capítulo de Hatch Factory No resta che Dare il nostro ringraziamento speciale A chi ha reso possibile La creazione di questa chitarra E la registrazione Di tutti questi episodios Prima di tutto I nostri amici di Toman Poi i nostri amici di Rivolta Che ci hanno dato i fantastici legni Per fare questa meraviglia Un grazie speciale A The Creamery in Manchester Il nostro amico Jaime Che ci ha dato i pick-up Sony che ci ha permesso Di poter registrare Ogni singolo secondo Della serie E il nostro amico italiano Ivano Icardi Che ci ha dato la sua musica Che vi accompagnerà E ultimi ma non peggiori I nostri amici di Magic Frames Che ci hanno sopportato E si sono occupati Di tutta la parte di edizione Post-produzione Di tutti i capitoli che vedete Quindi non resta che augurarvi Una buona visione Divertitevi Quanto ci siamo divertiti noi Amate le chitarre Fate le chitarre E fatele con gente con me Ma si è un patrano Lo sé Se dà No 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 Ne No No Impiego All идem Lot con una guitarra. ¿Tú tienes tiempo? Para ti siempre. Para mí siempre, qué bonito. Pues voy para allá. La idea es esta. Estamos aquí. Hemos soñado una guitarra. ¿Por qué estamos aquí? Porque conocemos Daniel Cabezas. Yutaio, un chico muy cómodo, dedicado especialmente a la construcción totalmente artística de bassas y chitaras eléctricas. Estamos en camino, en camino a Arganda del Rey. Vamos a Baccia de la Gitarra. Aquí hablamos de artesanía pura. Artesano, de verdad. En el corazón de Bach de Guitars. ¿Qué hay que hacer? Muchas cosas. ¿A ti qué te da a trabajar? ¿Trabajar? Guitar Building Training. ¿Pero me estás diciendo que lo tengo que hacer yo? ¿Qué te parece? Sí. ¿Te animas? Yo me animo. Nuestro proyectito. Está muy bien, ¿no? ¿Qué te parece? Mola. ¿Cuánto tardamos? Lo menos posible. Lo menos posible. Aquí ha decidido muchas cosas. Cala, tipos de pastillas, número de trastes... Esto tenemos que pasarlo a un boceto a tamaño real y que esté decente. Vamos a vestirle. Vamos a ponerle las pastillas. Vamos a ponerle dónde va el puente. Vamos a ponerle el tamaño real de esa pala. El tamaño real de ese mástil. Y lo vamos a pintar todo en un papelón. Para ver realmente cómo queda en tamaño real. Y a partir de ahí, si nos gusta, sacaremos las plantillas. ¿Y las plantillas en qué consisten? Pues en trasladar lo que hagamos en papel a una tabla de M. Que luego nos va a servir para realizar todo el trabajo de fresado del cuerpo, cajeados, etc. ¿Por qué empezamos? ¿Escala, trastes? Yo empezaré por la escala. Vale. ¿Qué tipo de escalas hay? Las escalas suelen ser escala corta. 24-7. Un poquito más larga. 25. Luego hay otra 25-3. Y luego ya 25-5. Que sería dentro de las escalas normales, no barítonas. Las cuatro escalas que se suelen utilizar. En tu caso, una 25 o 25 y medio estaría bien. Como eres un tío grande. A partir de una 25 o menos de una 25, yo para ti no te recomiendo. Escala 25 estamos hablando de pulgadas. Pulgadas. Inches. Hay 3 centímetros y medio. Desde la cejilla a la posición del puente. Luego, hemos dicho trastes. Yo diría unos 22. Pueden ser 22 y 24. 24 ya para los más cañeros. Si eres solista, ¿te interesa tener algo más detrás? Solista, no. Siempre acompañado. Siempre acompañado. Yo siempre, siempre acompañante. 22 entonces. Ok. Hacemos 22. 22 tasti. Pastillas. Yo a esta le vería unas handbakers. Pero yo a una guitarra sí le veo un top bien bonito. Y si ponemos un top bien bonito, hay que ponerle pastillas no demasiado grandes. A mí me gustan mucho, no sé qué opinas, las mini handbakers. Va muy bien. Es decir, que tengan... Que hagan la fuerza de los handbakers, MÁ... Que fachan a obedecer el de ellos. Sí. Me parece bien. Capisce el italiano, eh. También depende del estilo de música que quieras. Ni furbón, eh. Un en gamba. Pero solo de oído. A lo mejor podríamos hacer una mini handbaker que se pueda jugar y hacer un split y que funcione también de single coil. Sin problema. Y un tremolino, ¿no? ¿Te gusta? ¿Le ponemos un trémolo? ¿Te gusta? No demasiado cargado. No, Floyd Rose no. No es tanto la funcionalidad sino el estilo de la guitarra. Eso. Y queremos que se vea la madera. Que vamos a elegir una madera guapísima. Y... Buscaremos un trémolo, eh. Buscamos un trémolo... Sí, hay que buscar algo pequeñito. Bonito, pequeñito. Moderno. Pero con un... Que sea funcional. Con un toque vintage. En nuestro sueño, la pala... Pues al ser muy simétrica, hemos pensado en una pala así. Pero... Habría que hacerle alguna gracia. ¿Tienes algo tú aquí que nos pueda iluminar? Echa un vistazo. Palas. Palas. Palas, palas, palas... Bueno, son todas parecidas. ¿Esta qué? ¿Qué tenemos aquí? Un nuevo diseño. Aligerada. Aligerada. ¿Qué quiero decir? Como el cuerpo de esta guitarra está hueco. Completamente hueco. Nosotros habíamos que al meter un máster de una pieza de bengue, pues la guitarra... ¡pam! Se va para abajo. Entonces decidimos hacer un agujero literalmente en la pala. Como se viene haciendo en los diseños últimamente de acústicas, por ejemplo. Luego se le hace un pequeño embellecedor ahí, ¿no? Para que el agujero no quede vacío del todo. Pero al final el resultado es que quitamos bastante madera y compensamos ese cabeceo. Tenemos una pala bastante más ligera y nos permite tener un cuerpo también ligerito sin que nos cae el efecto grande. ¿Esta la viste en guitars exchange? Sí, vamos a subir un poquito. Pues esta es la venta, en guitars exchange esta viste. Ok, la paleta la hacemos con un buchino, eh? Cosí la hacemos bella leggera. No resta que iniziara a diseñar. Papel y lápiz, matita y carta. Nos vemos luego. 32 cm, 17 cm en vida, 16,7 cm en vida. 40,5 cm el cuerpo. La misura dal ponte al capotasto son 63,5 cm. Tutto il disegno, come vedete, abbastanza bozza della paleta che avrà una misura di 9 cm più o meno di ampiezza e 18,5 cm di lunghezza. Lasceremo qui un bel buco con uno spazio di 1,5 cm, più o meno. E adesso la passiamo a tamaño real, 1,1 cm. C'è tanto lavoro da fare. Complicatissimo. Está mal, eh? Ahora será la primera vez que pinta. Tanto lavoro di livello per arrivare a questo. Abbiamo ritallato pala e corpo. Perchè? Perchè a eso lo mettiamo sul compensato e andiamo con la maquinaria pesada. Mira que buen trabajo. Muy bien. Ahora lo vamos a estropear. Ahora con la madera... Mucha barba, no? Por aquí. La que queda. Pues... Al lío. Hace polvo. Vamos a hacer polvo. Polveres. Vamos a seguir al maestro. Il cuore di tutto. Pues eso. Aquí es donde se hacen las guitarras, chicos. The heart of the Axe Factory. Parece una guitarra, ya? Aunque todavía no lo sea Dice Max Que esto es labor de precisión Un Edding 3000 Día 1 Diseños Y plantillas Esta es la base de todo Ahora lo que tenemos que hacer es Un edificio importante para este proyecto Ideas no tenemos, no tengo todavía Seguramente será una chitarra con un cuerpo y un top El top será figurado Yo diría que nos vamos a rivolta Muy buena idea Vamos a rivolta Venga, tengo el teléfono ¿Vale? ¿Tú tienes tiempo si vamos a ir a un volo y nos vamos a encontrar? Claro El primer volo vamos a ir ahí Ok, nos vamos a esperar Ok A pronto, nos vamos a ir a la rivolta Tenemos un malo Tenemos un malo No, 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 no.